Ramalab, ding-dong, Ramalab din-ding-dong Ramalab... Tengo una chica que Ramalab... Me vuelve loco a mí, me hace tan feliz Me largo un atardecer, sin decir ni siquiera adiós Si me he portado mal no sé, pero qué puedo hacer yo más Cogió tu moto y se largó a la terraza de un bar Vete ya no aguanto tu mal humor, siempre que te hablo contestas mal Ya me tienes harto y desde hoy pasaré de ti ya lo veo A buscarte y te veo no me lo creo, ahora me acerco, busco el momento Y cuando por fin me atrevo, miro y ya no estar donde te has ido Es mi destino Dame, dame, dame si quieres tu amistad, solo un instante Dame, dame, dame si quieres tu amistad, necesito hablarte Por favor, ahora debo pensar Fue a burlarse nada más Hoy la vi con otro y no tuve a actuar Ya me la vintieron y se quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un capuchino en otro en Mali Que no pese la lluvia ni mi amor por ti Ahora lleve mi corazón Ahora lleve mi corazón Que me quieres, yo a ti también ¿Qué es lo que ocurre entre los dos? Hasta ahora escucha, mírame y dime la verdad No llores, no sufras nunca más Sabes que siempre estoy a tu lado